Para que ya estén listos. Parecen nuevos. ¡Se suman a la vascular! A ver, nomás una persona por boxeador, por favor, ayúdenme ahí, bronco. Aquí tenemos a Agustín Lugo con 11 ganadas, 5 perdidas, 3 empates y 5 victorias por knockout. De Guadalupe, Nuevo León, pesando 66.800. El peso oficial, 66.800, ahí lo tenemos. Vamos ahora con su rival, de Villa del Carbón, Estado de México, exolímpico. Solamente 3 peleas ganadas, 2 por knockout. Charro de corazón, él es Juan Pablo Elpirre Romero, a la báscula. 67 cerrados, quitándose qué. Arriba, pibi. Te juro que quisiera imprimir un reglamento de pesaje para que lo lean un mes antes de su pelea a los muchachos. Arriba de Catepec, señores, gente bonita, aplauso para ellos. Ahí los tenemos, frente a frente. Eso, eso, vamos, sin miedo, sin miedo. No van a jugar. Ahí los tenemos. A las cámaras, muchachos, a las cámaras. Ahí está el bronco como en sus 15 de rubí. Dirigiendo. Chiste, chiste. No, no es casa sola, muchachos, es el bronco, lo sabes. Gracias, muchachos. Vámonos con la siguiente pelea.